Es un gusto saludarle, Evangelina, desde la capital industrial del país. Vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz de la Policía Nacional, porque se han capturado a varias personas en las últimas horas. Escuchamos inmediatamente. También varios envoltorios conteniendo en su interior lo que es piedra, supuesto crack. Estos tres jovencitos que les menciono, pues se supone que son miembros activos de la banda de los aguacates y se les está investigando por parte de la Dirección Policial de Investigaciones por el homicidio recientemente ocurrido el día de ayer, ya que otro joven perdió la vida de manera violenta en un punto de buses de ese sector de Lomas del Carmen. Las armas pues quedan decomisadas y son enviadas a los laboratorios de balística para realizar las pericias necesarias y que estos jóvenes menores de edad, pues ya estos infractores de la ley, pues sean remitidos por las infracciones penales como lo es el homicidio. Asimismo, se ha detenido a un señor de 73 años, por suponer o responsable de lo que es el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de una menor. Cabe mencionar pues que la operación se realizó por parte de agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 13 en un sector de Las Vegas, Santa Bárbara, en donde se requirió a este señor, quien supuestamente pues aprovechándose de una menor de edad que era su vecina, cometió lo que es supuestamente el delito de actos de lujuria. Y de igual manera en Puerto Cortés se ha detenido en las últimas horas lo que es a un ciudadano, por suponer o responsable del delito de tráfico de drogas. Cabe mencionar que a él se le decomisó varios envoltorios conteniendo lo que es polvo blanco, supuesta cocaína y herba seca, supuesta marihuana. Y también pues cabe mencionar que esta persona pues tiene un amplio récord criminal, ya que ha sido detenido en los últimos años por el delito de tráfico de drogas, asociación para delinquir, robo de vehículo y el delito de tráfico de drogas. Muchísimas gracias a la portavoz de la Policía Nacional, a su comisario Belkis Valladares, dos personas detenidas, supuestos miembros de la banda Los Aguacates, un señor también detenido por el delito de actos de lujuria y también otra persona por porte ilegal de armas y también tráfico ilegal de drogas. Este es el resumen policial desde la zona norte del país. Evangelina, con usted a los estudios.